Lo que nunca me imaginé, y es que hace algunos días por primera vez me senté a ver anime, pero sentía que faltaba algo. Así que fui a mi tienda favorita, BZ Future, y compré unos headsets adecuados, cómodos y con una gran calidad de sonido. En específico, adquirí los Hecar G5BT, son inalámbricos y son perfectos. Y por supuesto, aproveché la promoción de mitad de año que en BZ Future tiene, una jugada muy inteligente, ya que obtuve el 15% de descuento utilizando este cupón que te dejaré en la parte de la descripción de este video. Y no solo funciona para estos audífonos, hay miles de productos que están en descuento adicional. Y ahora sí, finalmente puedo disfrutar de un buen anime con mis auriculares de calidad. sin cables y poder conectarlo incluso a todos mis dispositivos. Así que es hora de sumergirnos en el fascinante mundo del anime y vivir la experiencia al máximo con estos headsets. Recuerda, solo en BZ Future. Atención a todos los usuarios que utilizan Google Chrome porque podrían estar bajo el nasmaq. Todos somos conscientes de que las computadoras a día de hoy son mucho más seguras que antes. Y esta enorme evolución de seguridad ha sido gracias a los antivirus y sistemas de protección altamente sofisticados y preparados para enfrentarse a las amenazas cibernéticas. Sin embargo, a día de hoy podemos decir lo mismo de los atacantes, es decir, los hackers. Y es que a pesar de los avances de seguridad y todas las protecciones que pongamos en nuestra computadora, estos ciberdelincuentes digitales continúan desafiándonos encontrando vulnerabilidades en los programas y aplicaciones. Y es que en esta ocasión, el conocido y reconocido navegador Google Chrome se encuentra en el punto de la mira de ellos, ya que se ha descubierto una grave vulnerabilidad que permite a los hackers ejecutar malware en tu computadora. Y es que debemos ser conscientes de que todo lo que hagamos en nuestra computadora tiene un impacto significativo tanto en el rendimiento como lo más importante, en nuestra seguridad. Por ello, es crucial tener en cuenta cómo nuestras actividades diarias tienen un impacto, ya sea a corto como a largo plazo. Y es que, por ejemplo, si te aventuras a abrir páginas web poco confiables o simplemente descargas programas, juegos y archivos de fuentes dudosas, estás abriendo la puerta a posibles infecciones en tu preciado ordenador. Y es que dependiendo del malware que contenga, ya que puede ser que reduzca nuestro rendimiento porque se pone a minar con nuestra computadora, algo que era muy habitual hace un par de años. O incluso peor aún, que ese malware contenga un archivo que pueda romper nuestros datos. Ya que todo tipo de malware, una vez instalado en nuestra computadora, pone en peligro nuestra seguridad y privacidad. Y ahora, atención, todos los usuarios que utilizan el navegador de Google Chrome, mucha, mucha atención, ya que Google Chrome sufre de una vulnerabilidad que deja entrar malware. Y es que, a ver, un usuario con conocimientos normales podrá pensar que basta con tener un buen antivirus y evitar descargas y visitar sitios no confiables. Bien, está en lo correcto, pero eso solamente es el primer paso para poder proteger nuestro dispositivo y salvaguardar nuestra información sensible. Sin embargo, la realidad es que la seguridad en línea es todo un desafío mucho más amplio y complejo, ya que en realidad hay muchos factores más que nos afectarán. Ya que en muchas de las ocasiones la seguridad no depende de nosotros, pues hasta en los procesadores, en páginas web o programas pueden sufrir de exploits. De hecho, hoy tenemos un claro ejemplo de esto mismo. Ya que el navegador Google Chrome ha sido afectado por una vulnerabilidad que permite la ejecución de malware. Y esta ha sido descubierta el pasado 1 de junio por el investigador Clement Lessing. Y no fue 4 días después cuando el propio Google lanzó un boletín de seguridad en su blog oficial y lo han bautizado como CVE-2023-3079. Este es un exploit que usa un error en el motor de JavaScript P8 de Google Chrome, permitiendo a los hackers ejecutar su propio código malicioso desde el navegador. Por suerte, Google Chrome rápidamente lanzó una actualización día cero para Google Chrome, lo que soluciona la vulnerabilidad y evita que se ejecute el malware. Y esta vez ya está disponible gracias a una actualización bajo el nombre de la versión 114.0.5735.110. En el caso de Windows y para Linux y Mac, estamos hablando de 114.0.5735.106. Y sí, teniendo en cuenta la gravedad de este problema, te recomendamos sí o sí que ya actualices ahora mismo si utilizas tu navegador de Google Chrome. Para hacerlo es muy sencillo, basta con ir directamente a tu navegador, haciendo clic en los tres puntitos que encontrarás en la esquina superior derecha. Una vez que realizaste eso, nos vamos a ir a donde dice Configuración. Se nos abre un menú desplegable y accedemos a la pestaña Acerca de Chrome. Aquí se nos muestra si nuestro navegador ha sido actualizado y la versión que tenemos en estos momentos. Aunque claro, teniendo en cuenta que el navegador de Google Chrome suele actualizarse solo de manera automática, lo más probable es que ya tengas esta última actualización y estés a salvo de este exploit. Como puedes ver, no toda la seguridad informática depende de ti, pero es muy importante poner también de nuestra parte. Así que déjame en la parte de comentarios qué navegador utilizas y qué antivirus utilizas en tu computadora. Me interesa saber mucho tu opinión. Por supuesto, que no se te olvide suscribirte para estar al tanto de la seguridad e información que pasa en este mundillo. Y que no se te olvide que yo soy el tío Master. Cambio y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal.